En los próximos días se espera que los trabajos de agrimensura aumenten de precio de acuerdo con las declaraciones ofrecidas por el agrimensor franco macorizano Diego Alcalá María. Sí, hay una disposición del núcleo de agrimensores del Colegio Dominicano de Ingenieros y también tengo entendido que de la Aso da Grin, es decir, la Asociación de Agrimensores Dominicano también. Eso tiene razones lógicas, todos los días el combustible está más caro, un agrimensor no se puede mover a pie, a veces un motor hasta dificultoso es. Eso quiere decir que también los honorarios de los trabajadores hay que aumentarlo, ha habido que aumentarlo porque la vida está muy difícil, ¿verdad? Y entonces, pues, yo entiendo que, y estoy en la disposición de que creer que sí, de que es necesario hacer el incremento de los trabajos. En torno a la desvaluación de los trabajos que se perciben en el sector, Alcalá solicitó a la ciudadanía a trabajar con profesionales con ética y a sus colegas pidió que valoren su trabajo y profesión. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.